¿Está Mauricio Imay ahí? Pónganme a Mauricio Imay, por favor. Don Mauricio Imay, felicidades también para usted, feliz aniversario también para usted. ¿Cómo le va? Me imagino que para usted el mejor portero en la historia de la América es celada, ¿verdad? ¿O no? Hola Álvaro, buenas tardes y fuerte abrazo para todos. Vamos llegando aquí al hotel de concentración después de lo que fue el entrenamiento en el estadio de las Panteras de Carolina. Ahí fue la conferencia de prensa con Jaime Lozano. Recién nos encontramos hace un par de minutos a los jugadores bajando al salón para comer. En estos momentos se encuentran comiendo. La tarde será para descansar. Y bueno, pues cada vez Jaime Lozano enfocándose más en lo que será el compromiso ante la selección de Ghana el próximo sábado en esta ciudad. Interesante lo que dice hoy Jaime Lozano respecto al portero, respecto al delantero, respecto al portero. Dice el mejor que hay hoy por hoy es Guillermo Ochoa. Respecto al delantero, dice coincidimos mucho entre lo que ustedes piensan y lo que pensamos en el cuerpo técnico. Sin querer decir, Santiago Jiménez es el delantero uno, por lo menos en su mente. Escuchamos precisamente al técnico de la selección mexicana, Jaime Lozano. Hoy para Jaime Lozano, ¿quién es el centro delantero uno? Uh, difícil. No te la voy a responder, me la guardo. Pero es evidente que todos pensamos muy similar. Te lo tengo que decir así, pero para mí hoy afortunadamente los tres viven, por lo que me han demostrado aquí conmigo, un buen momento y habría que estar tranquilos. ¿Dónde realmente vas a utilizar a Julián Quiñones? Sabemos que puede jugar en punta, sabemos que puede jugar atrás del punta, cargado a la izquierda. También lo hemos visto bastante, hasta de extremo. Cuando llegó el cambio de entrenador en Atlas, cuando sale Coca y entra y se fue. Mora. Lo empezó a meter por extremo por izquierda, también con la intención de que aprovechara los espacios a la espalda de la línea de medios. Entonces, él tiene esa variabilidad que puede jugar en tres, cuatro posiciones y creo que lo hace a un gran nivel. La portería, el titular y el número uno es Guillermo Ochoa, pase lo que pase. Pues pase lo que pase no, pero me parece que hoy sí es el mejor. Hoy lo ha demostrado, ha hecho cosas importantes y las sigue haciendo. Lamentablemente no ha tenido un buen arranque el equipo. A lo mejor el mensaje que no queremos mandar, pero que estamos mandando es eso. Memo va a jugar, pase lo que pase, pero no tenemos que competir todos por el puesto, tenemos que competir por mejorar y tenemos que venir a darle lo mejor a la selección. Palabras de Jaime Lozano, técnico de la selección mexicana. Álvaro, de cara a lo que será el compromiso del próximo sábado ante la selección de Gana. Mañana, evidentemente, un día antes del partido es cuando habitualmente hablan los entrenadores. Decidió ahora hacerlo dos días antes. Mañana solamente tendremos un contacto con algunos futbolistas. Me llama la atención tu omisión ante la afirmación que hice si tú considerabas a Celada o a Ochoa el mejor portero en la historia de la América y la felicitación que te di tú como americanista. Pero me llama aún más la atención cuando dices, cuando reportaste antes de mandar a los sonidos, que el mejor para el Jimmy es Guillermo Ochoa. Pero, ¿omitiste decir, pase lo que pase? No. ¿Por qué eso lo omitiste? No, no es de que lo omitiera. Tardo o temprano íbamos a escuchar el audio de Jaime Lozano. Y me parece que tiene toda la razón. Yo creo que hoy por hoy es muy difícil encontrar un futbolista en el mundo entero que tenga su lugar asegurado. El decir, es él y diez más. No, los jugadores tienen que llegar y competir a su selección o a sus equipos. Y en esa competencia ganarse el puesto titular. Así nada más porque se lo regalen difícilmente un jugador en el mundo. Algún crack, uno que otro, ¿no? Lionel Messi, por ejemplo. Sí, sí puede llegar al Inter Miami y decir, bueno, pase lo que pase, Lionel Messi va a ser titular. Cristiano Ronaldo seguramente también en la Liga de Arabia. Pero son muy pocos los jugadores hoy por hoy que alrededor del mundo tengan asegurado y garantizado su puesto titular. Eso hay que pelearlo. Ahora te lo tengo que volver a preguntar o hacértelo directamente, aprovechando que es el 107 aniversario de la América, mandándote felicitaciones a ti también. ¿Quién es el mejor portero en la historia de la América para ti? ¿Y por qué? ¿Qué argumentos? No qué gustos. Pues de gustos nos vamos a comer. ¿Qué argumentos? De gustos nos vamos a comer y a lo mejor hasta en eso diferimos, ¿no? Porque pues tú tendrás el gusto por una comida y yo tendré el gusto por otra. Pero hay cocinas abiertas y entonces ya uno pide de varios restaurantes. Sí. Habrá que revisar con calma lo que ha hecho uno y lo que hizo el otro. Yo creo que nos podemos quedar con Héctor Miguel Celada, sin mayor problema en América, tomando en cuenta que Guillermo Ochoa no jugó tanto tiempo, que Guillermo Ochoa fue a hacer carrera en Europa, que Guillermo Ochoa triunfó en Europa, que Guillermo Ochoa ha sido el mejor portero en la historia del fútbol mexicano. Y que ojo que... ¿Triunfó en Europa, Dionisio? Todo el que más títulos ha ganado de portero en la América es Abena Chávez. Sí, 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 sí. Abena era espectacular. ¿Triunfó en Europa? Yo iba a mencionar, Adrián, sí iba a mencionar, Adrián. ¿Triunfó en Europa, John? ¿Triunfó en Europa Guillermo Ochoa cuando ha sido el más goleado triunfó? ¿Solo por el hecho de ir? Tiene mucho mérito que se la rifó ganando menos. Pero no solamente ir. París-Europa. Nunca pudo llegar a la Premier y a los equipos importantes. O sea... Lo del clenbutero le afectó para no llegar al Paris Saint-Germain. Es decir, ojo, tiene mucho mérito que se fue a Europa, Memo Ochoa. No jugó Champions, ¿verdad? Pero no logró llegar a las grandes ligas de Europa. Eso creo que en algún momento dado, Memo... Si tomas en cuenta que no sabe salir, pues también le pesa. Pero también el estar tanto tiempo allá tiene un mérito. No, tienes un mérito. Claro. Mucho mérito. Por más que le metas a Crinicó. Puede haber ganado mucho más en México. Es uno y lo otro. Jugó en España y juega ahora en Italia. Sí, pero le faltó ese equipo top que siempre quiso. No me habla, ¿verdad? Ah, sí, 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 sí. Equipo top, sí. O aunque no fuera un top, un equipo que por lo menos estuviera... La historia dice que el Paris Saint-Germain lo tenía en la mira antes. Y el hecho que Conejo fue titular y el problema de Clem Buterol, que no fue culpa de esos cinco jugadores... Le afectó, porque Paris Saint-Germain hubiera sido su top top, pero el hubiera no existe, ¿no? Y aparte, cuando hubiera el Paris Saint-Germain, no es el Paris Saint-Germain de ahorita. Era un equipo que apenas estaba arrancando. Y yo creo que el pasaporte comunitario, el no haberlo tenido tantos años, fue un impedimento para llegar a un equipo mejor. Y ahí el promotor lo que pudo conseguir, él le conseguía, pero generalmente lo consiguió. Muy malitos, muy malitos. Muy mal promotor, hay que ser un gran compadre, eso sí. Muy malito. Hablando de porteros, yo te quería hacer una pregunta, porque creo que lo de Julio González es una gran historia. Donde estaba no hace mucho, a donde que hoy esté concentrado. ¿Crees que pueda tener algo de minutos? O Jimmy está pensando Memo sábado y Memo contra Alemania. Pero, ¿qué nos dices de Julio? Porque sí creo que es una gran historia, ¿no? Si llega a tener minutos algún otro portero que no se ha hecho a lo largo de esta fecha FIFA, dudo mucho que sea Julio González. Mejor es Malagón, de todos. Tendría que ser Malagón, porque es el portero número dos para Jaime Lozano. Entonces, yo creo que hoy lo que busca Julio González, y por lo que es sabido lo está consiguiendo, es en los entrenamientos, en el trabajo diario, en el convivio extracancha, el ponerle ahí el nombre en la cabeza al técnico y que en futuras convocatorias piense en el guardameta de Pumas y que repita, hoy por hoy, creo que entre él y Toño Rodríguez se están peleando por el tercer puesto. Entonces, ¿quién sería el portero? ¿Para qué partido? Porque hay una situación particular. No son amistosos en estos que son verdaderamente partidos de exhibición. Porque el Jimmy no está en el ojo público. A ti te gustaría que Ochoa no jugara ninguno. De acuerdo. Veo que te estás encendiendo un poquito, pero me gusta cómo te enojas. Ochoa contra Alemania va a jugar. Ah, que lo goleó en las confederaciones, ¿no? Ya, el que le goleó en las confederaciones. Ya, ya. Ah, y en el mundial ganaron. Sí, sí, por el Chucky Lozano. Dime una cosa, el Jimmy Lozano, Mau, está hoy bajo la lupa no del público, no de los aficionados y no de la prensa. La importancia de estos partidos, y quiero ver si difieres o concuerdas conmigo, residen que está en el ojo del huracán o bajo la lupa del Grupo Orlegui y de los aztecos, quienes hoy están muy descontentos con la gestión a raíz del cambio de coca. Sí, y va a estar bajo la lupa partido tras partido, Jaime, pero la evaluación tendría que venir hasta que termine la Copa del Mundo. Por lo menos lo que dicen los directivos de la selección mexicana es se va a evaluar este proceso una vez que termine la Copa América y que van a ir más allá de los resultados, que se van a basar mucho cuando hagan ese análisis en el funcionamiento que haya tenido el equipo. Por supuesto que todos estos partidos de preparación hay que irlos sumando a esa evaluación final. Yo soy de la idea de que si ya apostaste por un proyecto, bueno, pues vayas con ese proyecto hasta el final. Veremos qué pasa. Si existe un tropiezo, un descalabro en esa Copa América, veremos qué decisiones toman los directivos. Hoy pensar que si le va mal a Jaime contra Ghana y le va mal contra Alemania tendría que ser cesado, a mí me parece absurdo, pero bueno, cada quien tendrá su opinión y es muy respetable. Decían lo de coca, decías de coca lo mismo y lo echaron. No, coca tenía, nunca dije lo mismo, yo de coca siempre dije que le tocaba bailar con la más fea porque en muy pocos meses tuvo que encarar una competencia oficial. Oye, Mau. Jaime no. ¿Por qué Jaime? Jaime como técnico de manera oficial, porque la Copa ahora hay que recordar, voy tantito, Diony, porque hay que recordar que Jaime la competencia oficial que tuvo o que ha tenido hasta el momento fue como técnico interino. La que va a tener ya como técnico oficial va a ser un año después. Yo tengo una más. Oye, Mau, un saludo. ¿Por qué en el caso de Ochoa sí se decanta el Jimmy Lozano diciendo hoy es el mejor portero? ¿Y por qué cuando le preguntan del delantero, uy, ahí ya le duda y empieza a decir, pero bueno, todo mundo sabemos, pero no le pone nombre? Cuando es claro que tendría que, otros técnicos han dicho mi delantero uno es fulanito, el dos fulanito y el tres fulanito. Yo pienso que ahí tendría que haber sido más directo este Mau en el sentido Jimmy Lozano, ¿no? Sí, yo por eso le hice esa pregunta, Diony, te mando un fuerte abrazo, porque recuerdo en la etapa de Gerardo Martino lo mismo le pregunté en algún momento al Tata y él dijo es Raúl Alonso Jiménez, punto, y se acabó y no hubo mayor discusión y fue Raúl Alonso Jiménez para él. Y en el caso de Jaime Lozano, yo hoy pensé que en algún momento iba a decir es Santi o es Raúl o es Henry el que piense Jaime Lozano. Al final no lo dice así, de manera transparente, creo que lo que uno lee entre líneas de esa declaración es que Santi Jiménez es su delantero uno. A ver, y bueno, yo nada más recapitulo algunos goles, algunos partidos este año que le han metido gol a Ochoa. Me pueden poner a cuadro también a Mauricio, me gusta ver sus reacciones, por favor. Uzbekistán le clava tres, Australia le clava dos, Qatar le clava uno, Haití le clava uno, Estados Unidos le clava tres, y Jamaica le clava dos. Lo único que quería ver era la reacción de Mauricio y May, estoico pero con la vena saltada. Ahora sí, John, le puedes preguntar. Oye, Mau, ha salido mucho y ya no sé qué hay de cierto, no hay de cierto de todo este tema de derechos de autor, sobre lo del tri con Alex Lora, que si él tiene los derechos y no los pueden usar. ¿Se ha hablado? ¿Es tema en la concentración mexicana? ¿O de plano de ese tema no se dice nada? No tiene nada que ver con selección mexicana, ellos ni siquiera están enterados de eso. Lo que yo sé es que esto va más con las televisoras que con selección, que con Federación Mexicana de Fútbol como tal. Perfecto, Mauricio, muchísimas gracias. Nuestro compañero Mauricio y May con la información, solamente que omitió decir pase lo que pase, no, del Jimmy Lozano, que es interesante eso, compadre. Pase lo que pase, no, Ochoa, no. Pase lo que pase, no. Pase lo que pase, Messi, ahorita. Juega Messi, pase lo que pase. No, si está lesionado o si dice estar lesionado, no. No, pero está en mal momento, pase lo que pase, juega. ¡Suscríbete al canal!